Señor Ryder, hola, me ha asustado. El obrero ha venido a arreglar la chimenea. Lady Morkar acaba de salir. Y no volverá hasta dentro de una hora. No, ahora no. ¿Por qué no? Ha dicho que va a venir ese hombre. No le importará. Debemos tener cuidado. Buenos días. He venido por la chimenea. Ya era hora, Horner. Llegas tarde. Oh, lo siento, señor Ryder. Me acaban de avisar. Arréglalo ya. Ahora que está aquí, señorita Cusack, quizá podamos ocuparnos de ese otro asunto. Muy bien, señor. Cusack, tenga cuidado. No tiene ninguna delicadeza. Déjalo. Déjalo, Cusack. Lo lamento mucho, mi Lady. No me gusta que sea chapucera. Debería saberlo. Siempre es bueno que la doncella de una sea minuciosa. ¿Esta noche se pondrán los diamantes, mi Lady? No. En la ópera todo el mundo lleva diamantes. Me pondré el rubí azul. Que venga el director. Llama a la policía. Me han robado. Sus referencias son muy satisfactorias, señor Holmes. El señor St. Simon ha lavado su trabajo sobremanera. Muy amable, por su parte. He decidido que es la persona perfecta para recuperar mi rubí azul. Lady Morker, he intentado explicárselo. No puedo aceptar su encargo. Tonterías. No puedo, porque estas navidades estaré tremendamente ocupado. Tonterías, señor Holmes. Desocúpese. Recuperar esas joyas es de vital importancia. El inspector Lestrade está a cargo de su caso. No tengo confianza en la policía. El inspector es perfectamente capaz de ocuparse del caso. Lo único que ha hecho ha sido detener a un obrero. El caso está casi cerrado. No lo está. Puede que el ladrón esté encerrado, pero la joya no aparece. Es tan solo cuestión de tiempo. Me han dicho que es usted eficiente y suele tener éxito. Empiece ya y ponga usted el precio. Le aconsejo que deje este tema en manos de la policía. No creo que me haya entendido, señor Holmes. Le pagaré una gran suma de dinero por recuperar la joya. Se encargará usted. No, Lady Morker. Es usted un impertinente. Ya le he dado mi consejo. ¿Se niega a ayudarme? La policía metropolitana tiene muchas más opciones de dar con su joya. Es usted perverso. Pese a que he decidido que usted es la mejor persona para ocuparse de este caso, me desobedece. ¿Por qué? El caso es un robo a hurtadillas, Lady Morker. No hay ningún aspecto de él que me resulte del más mínimo interés. Que pase usted un buen día. Ah, Watson, ¿ya se marcha? Sí, ¿quién era esa? Espero que los dos días en el campo le senten bien. Gracias, pero la... La señora Hudson tiene órdenes de no esperarle hasta el día 23, ¿es correcto? Sí, pero la... Excelente. Entonces me podrá acompañar a un recital por la tarde el día de Nochebuena. Sí, sí, por supuesto, pero Holmes, ¿quién era esa dama? La Condesa de Morker. Es un programa ligero, pero interesante. ¿Lo ven? Parecía enfadada. Lo estaba. ¿Es una cliente? No. Ah, eso sin duda explica su enfado. Lady Morker no ha conseguido atraer mi interés. El suyo es un caso aburrido e insignificante. Además, prefiero que nada me moleste durante las Navidades. Compraré dos entradas. ¡Cielo santo! Irene Adler. Dice que cantará en el Queen's Hall. Me interesa saber si su talento musical iguala sus otros poderes visibles. Me han comentado que su tesitura es impresionante. ¿Disculpe? Bueno, estamos en Navidad. Sí, ¿y qué tal se presenta? Bien, en familia, como siempre. Ah, muy bien, yo también. ¿Ya tienes el canso? Sí. A su pintarse. Estupendo. Estas fiestas no son mucho de... Buenas noches. Buenas noches, señor. ¡Feliz Navidad! Y a usted también. ¡Feliz Navidad! Gracias, señor. ¡Vuelva aquí! ¡Vuelva! Ah, Holmes, aquí está. He visto a la anciana señora Dixon en la estación. Me ha preguntado por usted y me ha pedido que le felicite las fiestas. ¿Qué le parece? ¿Eh? He vuelto, Holmes. Es un ejercicio excelente. Ya conoce mis métodos. ¿Qué hace? Colgar su sombrero. ¿No quería eso? No, no, no. Examínelo. Dígame qué ve. ¿Es una pista? No una, sino varias. ¿Tiene un caso? No, no, no. Aquí tiene mi lupa. Hábleme de ese sombrero. Estoy encantado de que haya vuelto. Me sentía extrañamente solo. ¿Le ha devuelto la felicitación a la señora Dixon? Vamos, ¿qué ha descubierto? ¿Qué quiere que descubra? Todo. Tómese su tiempo. Piense que ese sombrero es el trofeo de un incidente ocurrido entre cuatro millones de personas empujándose en unos pocos kilómetros y hay que encontrar al dueño. Bueno, es viejo, negro y vulgar. Muy ordinario. ¿No tiene etiqueta? No es de su estilo. El forro es, o más bien era, de seda roja, pero ahora está descolorido. Tiene las iniciales HB grabadas dentro. ¿Qué tal? Muy bien, continúe. Está polvoriento y manchado en algunos lugares. Parece... Sí. Alguien ha intentado cubrir las manchas con tinta negra. El borde del sombrero está agujereado, pero no mucho. Excelente. Muy bien, Watson. Siga. Eso es todo. ¿Todo? Sí. Bueno, es grande y bastante vulgar. ¿Qué más quiere que diga Holmes? Deducciones, Watson. Deducciones. Ah. Bueno. Pertenecía a un hombre que no respetaba su ropa. Y... Espera un momento. Tiene el pelo gris. Acaba de cortárselo. Y usa crema de lima para el pelo. ¡Bravo! Ha visto los cabellos y ha notado el olor. Bien. ¿Qué tenemos? Un intelectual de cabello gris que hace tres años se ganaba bien la vida, pero ahora pasa por un mal momento. Era previsor, pero ahora ya no lo es tanto. Su mujer ya no lo ama y además creo que no tiene gas en su casa. Oh, querido Holmes. Bromea. En absoluto. Tiene usted las pruebas. Oh, vamos. ¿Por qué intelectual? ¿Cómo sabe usted esas cosas sobre sus finanzas? Primero, es cuestión de capacidad cúbica. Un hombre con un cerebro tan grande debe de tener algo en él. No, eso no es médicamente exacto. Hay gente con la cabeza grande que es inherentemente idiota. Es cierto, pero este hombre lleva una vida doméstica sedentaria, como indica la cantidad de polvo acumulado. Cuando era nuevo, este sombrero era bueno. Fíjese en la calidad de la cinta y el forro de seda. Tuvo la previsión de ser precavido contra el viento colocándose una fijación. Pero ahora ya no es precavido porque cuando se rompió no lo arregló. Un hombre sedentario con buen gusto, previsión y tal capacidad craneal no es probable que sea un idiota. Tiene respuestas para todo. Pero no ha explicado el porqué de la riqueza de este hombre hace tres años y su pobreza actual. Este sombrero, que fue excelente, tiene tres años. Los bordes planos curvados en la punta estaban de moda entonces. Si nuestro hombre pudo permitirse un sombrero así hace tres años, pero no se ha comprado otro ni ha cambiado la fijación, es probable que le hayan ido mal las cosas. Sí, está claro, muy claro. Pero para dejarme más tranquilo, intente explicarme por qué su mujer ha dejado de amarle. Este sombrero no se cepilla desde hace semanas. Cuando a un hombre se le permite salir con esta cantidad de polvo, me temo que ha perdido el afecto de su mujer. Eso es lo que le ha ocurrido al señor Henry Baker. Ya veo. Gracias. Gracias a usted. ¿El señor Henry Baker? Es el nombre del dueño. Oh, vamos, ahora ir usted demasiado lejos. Dar por sentado que las iniciales HB son de... Podrían ser también de Hathaway Broughton. Y podría ser soltero. No, eso sería hacer caso omiso de la prueba del ganso. ¿El ganso? Perdido por el mismo hombre en esa misma esquina. Una etiqueta en el cuello decía señora de Henry Baker. ¿Ha visto? Está resolviendo un crimen, Jóvenes. No, no, nada de crímenes. Hace dos noches, Peterson vio a un hombre perseguido por unos matones. Al defenderse, el hombre rompió un escaparate. Peterson se acercó y todos huyeron. ¿Qué? ¿Por qué? El señor Baker era la víctima perseguida por los matones. Ah, Peterson llevaba el uniforme y Baker había roto una ventana. Al ver a un oficial correr hacia él, le entró a miedo y se marchó corriendo, dejando su sombrero y su cena de Navidad. ¿Dónde está el ganso? Lo tiene Peterson. Me pareció una buena recompensa por su honestidad. ¿No ha encontrado al señor y la señora Baker? Hay más de un centenar de Henry Baker repartidos por toda la ciudad. No es fácil restituirle las pertenencias perdidas. Me pregunto... ¿Qué? Nada. Este asunto del maldito sombrero me ha hecho volver a olvidar. ¿Olvidar qué? Oh, algo que quería darle hace un rato. Señor, un regalo de Navidad. Mi querido amigo, es usted tremendamente amable. ¿Le importa? No. ¡Oh, Watson! ¡Oh! ¡Ha acertado! Ya casi se me había acabado. Gracias. No es la mezcla de siempre. Es horrible tabaco negro, pero me parece que le gustará. Mi querido Watson, no tengo palabras. No es propio de usted. Es solo un detalle. Pero, lamento que el intercambio de regalos en Navidad sea algo en lo que soy claramente laxo. Mi querido Holmes, no importa. Me pregunto... Sí. Si me permitiría usted probarlo. Oh, claro. Por supuesto. Gracias. Hay una cosa más relacionada con ese sombrero que me inquieta. ¿En serio? Era únicamente un ejercicio. ¿Cómo sabe que la señora Baker no es su madre? Sería una mujer muy anciana. Pero puede que igualmente pudiera comer ganso. Baker es como poco de mediana edad. Si sigue viviendo con su madre, o bien se quieren mucho, o él es incapaz de marcharse. En todo caso, ella nunca le permitiría llevar un sombrero en esas condiciones. ¿Y si fuese una inválida? Ah, entonces tendrían un sirviente y su madre se ocuparía de que se encargara del bienestar de Henry. No, la señora de Henry Baker es su mujer. Déjeme pasar. No puedo entrar sin que le avise. Espere ahí. No puedo permitir que la gente se eche sobre él. Pero es importante. Peterson. Señor Hudson, ¿qué es esto? Escuché, ha entrado corriendo el señor Hudson. Tengo que ver al señor Holmes. Pase, señor, y tranquilícese. Hola, Peterson. Tengo que hablar con usted. Es por el ganso, señor. ¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado? ¿Ha vuelto a la vida y ha salido aleteando por la ventana de la cocina? No, señor. ¿Seguro que no está ocupado? Completamente, señora Hudson. Gracias. Mire esto, señor. Mire lo que mi mujer encontró entre las vísceras. ¡Cielo santo! Madre mía, Peterson. Esto es un tesoro. ¿Sabe usted lo que tiene? Es una joya, señor. Corta el cristal como un cuchillo. Rayó el culgante de aguamarina de la señora Peterson que le había dejado su tía Betsy, señor. Lo rayó y no le quedó ninguna marca. Es una piedra buena. Es mucho más que una buena piedra. Es la piedra. Es imposible. No puede ser el rubí azul de la condesa de Morcar. Es exactamente eso. El Times ha publicado un anuncio sobre él todos los días de la semana. La recompensa es de mil libras. Sí. Y eso no es ni una veinteava parte de su precio de mercado. ¿Mil libras, dice? Dios mío, bendito. Seguro que es precioso, pero me parece mucho dinero. Ah, pero señora Hudson, esta piedra es única. Nadie ha encontrado otra que se parezca a esta. ¿Pero cómo llegó hasta el ganso de Peterson? No es el ganso de Peterson, es el del señor Henry Baker. Peterson. Sí, señor. ¿Puede ir a la agencia de publicidad y que publiquen esto en el periódico vespertino? Sí, por supuesto, señor. Señor, ¿en qué periódicos quiere usted que aparezca? En el Globe, el Star, el Palma, el St. James Gasset, el Evening News, el Standard, el Echo y cualquier otro que se le ocurra. Encontrados en la calle Gooch, un ganso y un sombrero de fieltro negro. El señor Henry Baker puede recuperarlos presentándose en la calle Baker 221B. Sí, es claro y conciso. Y esto cubrirá los gastos. Gracias. ¿Y la piedra, señor? Por el momento me la quedaré. Gracias. Señora Hudson. Sí, señor. ¿Puede pedirle a Billy que me compre un ganso? Ya tenemos uno, señor. Ah, este es para el señor Henry Baker, cuyo ganso está reposando en la cocina de la familia del señor Peterson. Bueno, si lo deseas, señor. Todo me parece extraño. Ah, es una cosa preciosa, Watson. ¿Ve cómo brilla y reluce una hermosa gema? Sí, lo es. Y como toda buena piedra es el núcleo y el foco de un delito. Son cebos del demonio. En piedras más grandes y antiguas cada cara es un acto sangriento. ¿Quién podría pensar que un juguete tan hermoso como este ya ha sido responsable de dos asesinatos, un suicidio, un ataque con ácido y varios robos? Deshagámonos de ella. ¿Devolvámosela a Lady Morkar? Todavía no. Como ha observado correctamente la señora Hudson, esto encierra un misterio. ¿Cómo llegó hasta el ganso? Exactamente. Es lo que quiero descubrir. ¿No leí en alguna parte que el inspector Lestrade había detenido a alguien por el robo del rubí azul? Hace dos noches. Un joven obrero que hacía una reparación en el aposento de Lady Morkar. ¿Quizá Baker sea su cómplice? Lo sabremos cuando conteste a mi anuncio. Determinaré su inocencia practicando un sencillo truco. Quizá los matones que le atacaron estuvieran involucrados. Quizá intentaban robárselo. Todavía no podemos sacar ninguna conclusión, Watson. Sí, John Horner es el joven que detuvo Lestrade. Está esperando juicio en este momento. Lestrade 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 Si le parece bien, creo que me voy a dormir. Está claro que Baker no ha leído su anuncio. Alguien le hablará de él por la mañana. Adelante. ¿Una visita, señora Hudson? No, un mensaje para el doctor Watson. ¿En serio? Sí, de la policía, señor. Un hombre ha intentado colgarse en la comisaría. Debo marcharme. Gracias, señora Hudson. Es una demostración de culpabilidad, señor. Ya había tenido problemas. Y ahora el robo de las joyas. El señor Horner no tiene muchos motivos para vivir. ¿Horner? El caso de la condesa de Morkar. Parece que me persigue. Yo no lo hice. Adiós pongo por testigo de que no lo hice. Cuidado, señor. Con cuidado. Todo irá bien. Debo felicitarle por su rápido rescate. No ha tenido tiempo de hacerse daño, de verdad. Por favor, señor. Tiene que ayudarme. No, no. Ya es suficiente. Como todos, doctor Watson afirma que es inocente. Lo soy. Es tozudo. Sargento. ¿Me puede dejar con mi paciente? Es algo irregular, señor. Puede que se ponga violento con usted. Soy médico. No juez. No veo ninguna violencia en él. Y no creo que sea un criminal. No me hará daño. Señor, no lo sé. Es muy agradable. Gracias, sargento. Gracias. Ha sido una tontería hacer eso. Si es usted inocente, lo descubrirán en el juicio. Lo soy. Pero no lo harán por los otros asuntos. ¿Qué otros asuntos? Ya he tenido problemas antes, señor. Me cogieron en una mentira. Ahora no me creerá nadie. Será muy complicado. No, si es usted inocente. Iba a casarme en enero. Se ha cancelado todo. Por culpa de ese robo que dicen que he cometido. Cálmese. Les juro que yo no lo hice. Ni siquiera vi esa maldita cosa. ¿El rubí azul? Sí, sí, algo así. Tiene que ayudarme. Soy inocente. Haré lo que pueda. Patatas. Patatas calientes. Deliciosas patatas calientes. Patatas. Patatas calientes. Deliciosas patatas calientes. Patatas. Su anuncio no ha dado resultado. Pensemos en otra cosa. El tiempo está de nuestra parte. El caso de Horner no irá a juicio hasta mediados de enero. Estoy seguro de que Horner es inocente. ¿Por qué motivos, Watson? Un hombre culpable me habría explicado una historia mejor. Horner no tiene historia que contar. Si le hubiera visto como Levillo, un hombre que prefiere morir a ir a la cárcel, seguro que sentiría lo mismo. Querido amigo, su convicción viene más de su corazón que de su cabeza. Adelante. Ah. ¿Puedo limpiar la mesa, señor? Sí, por supuesto, señora Hudson. Quería dejarles terminar de comer en paz. Sé que al doctor Watson no le gusta que le interrumpan. Pero hay un caballero que desea verle, señor. Ah, ¿quién es? No me ha dado su nombre. Hágale subir, señora Hudson. Por supuesto. ¿Cree que es Baker? No espero a nadie más. Su reticencia encajaría con el resto de sus características. ¿Quiere pasar, señor? Adelante. Señor Holmes. Encantado, señor. Mi compañero, el doctor Watson. Encantado de conocerle. Es un placer. Vengo por un anuncio en el periódico de anoche. Creo que tiene en su poder algunos artículos que me pertenecen para ser precisos, un sombrero y un ganso. El señor Henry Baker, supongo. Harold Baker. ¿Qué? Henry era mi difunto hermano. Vivo con mi cuñada y el ganso es para ella. Ah. Siéntese, señor Baker. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? Veo que su indumentaria es más apropiada para verano que para invierno. Es cierto. Soy friolero. Es muy amable por su parte, doctor. ¿Es este su sombrero, señor? Sí, señor Holmes. Sin duda es mi sombrero. Esperábamos ver un anuncio suyo dando su dirección. Los chelines no son tan abundantes para mí como eran antes. Supuse que los matones que me asaltaron eran los que tenían el sombrero y el animal. No quería perder dinero inútilmente en intentar recuperarlos. Venga, lo gracias. Comprendo, pero me temo que su animal ha desaparecido. ¿Desaparecido? Sí, porque al pasar cierto tiempo se estropearía. Pero supongo que este otro ganso, del mismo peso y más fresco, le servirá igualmente. Por supuesto, sí. Todavía tenemos las plumas, las patas, el pelaje y esas cosas de su animal, si es que las quiere. Pueden ser recuerdos de esta aventura, pero aparte de eso, no sé de qué me servirían esos restos del pobre animal. No, señor, me temo que, con su permiso, solamente me concentraré en el excelente animal que veo en el aparador. Entonces, aquí tiene su sombrero y ahí está su ganso. Por cierto, ¿puede decirme dónde había comprado el otro? Me gustan las aves y no he visto muchos gansos tan bien criados. Por supuesto. Algunos de nosotros frecuentamos la posada Alfa cerca del Museo Británico. Estamos en la biblioteca durante el día. ¿Usted ya me entiende? Naturalmente. Este año nuestro anfitrión, de nombre Windygate, estableció un club de gansos. ¿Un club de gansos? En el que por unos peniques a la semana recibiríamos cada uno nuestro ganso por Navidad. Pagué religiosamente mis peniques, escogí un ganso y el resto de la historia ya la conoce. Gracias. Soy yo el que está en deuda con usted, señor, tanto por el ave, que llevará una sonrisa poco habitual a la cara de la mujer de mi defunto hermano, como por haberme devuelto mi sombrero. Llevar un sombrero escocés no cuadra con mi edad ni con mi corpulencia. Señores, les deseo un feliz y próspero año nuevo. Lo mismo para usted, señor. Permítame, señor Baker. Feliz año nuevo. Bueno, nuestro Harold Baker nos ha sido de gran ayuda. Está desarrollando una beta de humor ingenioso, Watson, contra el que debo aprender a protegerme, pero tiene razones para reñirme. Debería haber pensado en la cuñada. Hace que el abandono sea todavía más comprensible. Tenía razón en todo lo demás. Olvidé preguntarle si había gas en su casa. Las manchas de sebo del sombrero que cubrió con tinta eran de una vela. ¿Por qué iba a usar una vela si tuviera gas? ¿Puede que la cuñada, con las actuales constricciones de la pobreza, no le permitiera usar el gas, puesto que las velas son más baratas? Es posible, es muy posible. ¿Tras el concierto de esta tarde, tendría algún problema en refrescarse en la posada alfa de Bloomsbury? Estaré encantado. Quizás podamos hablar de gansos con el anfitrión, el señor Windridge. Windygate. Gracias, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, caballeros. Una noche muy fría. La verdad es que sí. Dos vasos de cerveza, por favor. Sí. Watson. ¿Windygate? Oh, su cerveza debe de ser excelente si es tan buena como sus gansos. ¿Mis gansos? Sí, he oído hablar de ellos al señor Harold Baker, un miembro de su club de gansos. Oh, el señor Baker. No ha vuelto desde que lo recogió. Seguro que pronto volverá para celebrar su buena suerte. Espero que lo disfrute. ¿Era un ganso de aquí? No, señor. No eran mis gansos. Llevo un barno, una granja. ¿Y de quién eran? De un comerciante de Coven Garden. Ah, ¿cómo se llama? ¿El nombre? Sí, conozco a algunos y... Dijo el señor Baker que era un animal excelente. Era un hombre extraño. Poco corriente. Lo tengo apuntado, señor. Lo miraré. Bien. Lo siento, casi lo estropeo. Tonterías. Ha ido a averiguarlo. Es como buscar una aguja en un pajar. Puede parecerlo, querido Watson, pero no olvide que en un extremo de la cadena tenemos un ganso corriente y en el otro hay un hombre que irá siete años a la cárcel si no podemos demostrar su inocencia. Salud. Ya lo tengo. Se llama Breckenridge. ¿Breckenridge? No, no le conozco. Bueno, le deseo que tenga buena salud y prosperidad en su casa. Gracias, señor. Vamos, Watson. Buenas noches y feliz Navidad, señor. Buenas noches, señor. Y lo mismo digo para ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nuestras pesquisas, Watson, culpabilizan a Horner. No creo que sea culpable. En cualquier caso, tenemos una línea de investigación que el strain no ha explotado y que por casualidad ha caído en nuestras manos. Sigámosla hasta el final. Ahora vamos a ver al señor Breckenridge. Hacia el sur, pues. Marcha rápida. Probemos allí, Watson. Buenas noches, señor. Una noche fría. Sí. Oh, veo que se ha quedado sin gansos. Parece que los ha vendido todos. Si quiere. Puedo traerle 500 por la mañana. Por la mañana no me sirve. Seguro que en otro puesto encuentra alguno. Me recomendaron insistentemente el suyo. ¿De verdad? Sí. ¿Quién? Windygate, el dueño del Alfa en Bloomsbury. Sí, le proporcioné algunos. Eran animales muy buenos. Sin duda. ¿De dónde los saco? Oiga, señor. ¿Qué quiere saber? Vamos a ser claros. Estoy siendo muy claro, señor Brecken. Quiero saber quién le proporcionó los animales que usted le vendió al Alfa. Yo también seré claro con usted, señor. No se lo diré. No tiene ninguna importancia. No sé por qué se pone tan nervioso por una tontería. No. Usted también estaría nervioso si le molestasen tanto como a mí, señor. Cuando pagas una buena cantidad por algo, ahí debería acabarse todo. Pero esta vez no ha sido así. ¿Dónde están esos gansos? ¿A quién se los ha vendido? Y ahora me pregunta de dónde los he sacado. Es como si fueran los únicos gansos del mundo. No sé nada de esas preguntas. No tengo relación con nadie más que le haya molestado. Sin embargo, si no me quiere ayudar, no lo haga. Y ahí se acaba el asunto. Muy bien. Vamos, Watson. Por culpa de este tipo, no hay apuesta. Espere, espere. ¿Apuesta? ¿Qué apuesta? Sé algunas cosas sobre volatería. Y siempre intento defender mis opiniones. Cuando se trata de aves, me he jugado cinco libras a que el animal que comí había sido criado en el campo. ¡Ah! Así pues, ha perdido usted la apuesta. El ganso se había criado en la ciudad. Ni hablar el ganso que me comí se había criado en el campo. Le digo que no. No le creo. Oiga, señor Listillo, ¿sabe más de aves que yo? Llevo en el negocio desde que era un niño. Todas las aves del alfa eran criadas en la ciudad. No le creo, porque estoy seguro de lo contrario. ¿Quiere apostar? Es una apuesta ridícula, pero sí. Para enseñarle a no ser tan obstinado, me jugaré una libra de oro. ¡Ah! Muy bien, señor seguridad. Y usted, señor. Pensaba que ya no me quedaban gansos, pero parece que sigue habiendo uno aquí. ¿Ve este libro? Sí. Hay una relación de proveedores en la parte de atrás. Están los proveedores del campo y en la parte de delante los de la ciudad. ¿Le importa leer esta nota de ahí? Señora Okshott, calle Brixton, 117 huevos y aves, página 43. Ah, eso se refiere a este libro. Aquí están todas mis compras y ventas. Veamos. 43. Bien. Señor, si no tiene objeciones, ¿podría leer esa entrada de ahí? Sí. 18 de diciembre, de la señora Okshott, 24 gansos, por 7,6. ¿Y justo debajo de eso, señor? Vendidos a Windygate. Posada Alfa, 12 chelines. ¿Qué tiene que decir ahora, señor? ¿Le parece divertido perder una libra de oro? Eh, tengo la teoría de que cuando ves a un tipo que lleva en su bolsillo un ejemplar del libro de apuestas, siempre puedes atraerlo con un desafío. Le podría haber ofrecido 100 libras o más y nunca me habría dado esa información de no haber creído que me estaba ganando una apuesta. No les contesto a los demás. Claro. Como hay otras personas interesadas e incluso nerviosas por este asunto, debemos decidir si visitamos a la señora Okshott esta noche o lo dejamos para mañana. Se está haciendo tarde. Sí. Y el rubí azul. Es cierto, y está usted ansioso por tomar la cena. ¡No me queda ni uno! Estoy harto de usted y sus gansos. Si quiere un ganso, vuelva mañana por la mañana. No quiero gansos mañana. ¡Váyase al infierno! Tengo que saber quién compró a los demás. No me haga más preguntas tontas o soltaré al perro. La señora Okshott dijo... ¡Traiga a la señora Okshott aquí! Yo se lo diré. ¿Quién se cree que es? ¿No le compré a usted los gansos? ¡El nombre de los gansos era mío! ¡Dígaselo a la señora Okshott! Pero me ha dicho que hablara con usted. Por mí puede usted hablar con el mismísimo rey de Prusia. ¡Ya basta! ¡Márchese! Watson, tenemos que hablar con ese tipo. ¡Vámonos! ¡Márchese! Molestándome por un ganso. ¡Que miran ustedes! ¡Déjenme en paz! ¿Qué desean? Solo unas preguntas y me disculpa, señor. No he podido evitar oír su conversación con el señor Breckenridge y creo que puedo servirle de gran ayuda. ¿Qué sabe usted de esto? Me llamo Sherlock Holmes. Mi trabajo es saber cosas que otra gente no sabe. ¡De esto no sabe nada! Disculpe, pero lo sé todo. Está intentando rastrear unos gansos, ¿no es cierto? Sí. La señora Okshott vendió 24 gansos al señor Breckenridge por una cierta cantidad de dinero. Este los vendió por una cantidad mayor al dueño de una posada que ostentaba un club de gansos del que el señor Harold Baker era miembro. ¡Pero qué posada! ¡Eso es lo que estoy intentando descubrir! ¿Por qué? Me temo que no puedo decírselo, señor. Será mejor que hablemos de esto en un sitio más cálido en lugar de hacerlo en este frío mercado. Watson, ¿puede avisar a un taxi? Por supuesto. Y por cierto, por favor, dígame, ¿con quién tengo el placer de hablar? Mi nombre es John Robinson. Vamos, señor. Su nombre es real, por favor. Siempre es extraño hacer negocios con un alias. Si quiere saberlo de verdad, James Ryder. Exactamente, señor. Es usted el encargado del hotel Cosmopolitan. Creo que ha ayudado mucho a la policía, ¿no es cierto? ¡Holmes! Sí. Ya lo tengo. Muy bien. Le diré todo lo que quiere saber cuando lleguemos a la calle Baker. Ya hemos llegado. Parece que tiene frío, señor Ryder. Está temblando. Por favor, coja esa silla. Bien, señor. ¿Qué deseas saber? ¿A qué posada fueron esos gansos? A la posada alza de Bloomsbury. Pero no creo que eso le sirva de mucha ayuda, porque a usted solo le interesa un ganso en particular. Uno blanco con una raya negra en la cola. Sí. ¿Sabe qué le pasó? ¿A dónde fue a parar? Por supuesto. Estuvo aquí. ¿Aquí? ¿Lo tiene? Sí. Y resultó ser un animal muy notable. No me sorprende que tuviese tanto interés en él. ¿Qué quiere decir? Puso un huevo después de muerto. Uno hermoso, brillante y de color azul. ¡Es mío! ¡Cuidado! ¡Se va a quebar! Ya está, Watson. Gracias. Será un desperdicio, pero le daré un poco de brandy. Una idea excelente, Watson. No tiene suficiente sangre en las venas para enfrentarse a un delito grave con impunidad. Es un cobarde, la verdad. Compórtese, señor Ryder. ¿Está dispuesto a hablar? Deme un minuto, por favor. Así está mejor. Ahora empieza a parecer un poco más humano. Como tengo todos los datos y todas las pruebas que necesito, hay pocas cosas que deba contarme. Así que intentemos aclararlas y el caso estará cerrado. En primer lugar, ¿cómo sabía que existía esa piedra? Catherine Coussack, la doncella de Lady Morker, me lo dijo. Me incitó a hacerlo. Íbamos a... Queríamos. Ya veo. La tentación de una riqueza fácil fue demasiado para usted. Nunca había robado ni un penique, señor Holmes. Tiene que creerme. Ahora no hablamos de peniques. Ha actuado como un auténtico maleante, Ryder. Sabía que las sospechas recaerían fácilmente sobre Horner porque ya había tenido problemas. Supongo que fue usted quien dispuso que él fuese quien hiciera las reparaciones de los aposentos. Los de Lady Morker. Sí, fui yo. Lady Morker se había cajado como siempre y el obrero que suele ocuparse no estaba. Así que usted y Coussack aprovecharon la oportunidad y cuando Horner se marchó revolvieron las joyas, dieron la alarma e hicieron arrestar al trabajador. Nunca me perdonaré, señor Holmes. Por favor, apiadese de mí. Nunca había hecho nada malo. Tiene que creerme. Levántese. Levántese y siéntese ahí. Está muy bien que se arrepiente y se arrastre ahora, pero ¿qué pasa con Horner? Lo ha mandado a la cárcel por un delito que no ha cometido. Escribiré una confesión. Si es necesario, me marcharé del paisaje. Lo que ustedes quieran. Pero, por favor, por favor, no me entreguen a la policía. Lo que ocurra dependerá de usted. Primero, cuéntenos cómo acabó la joya en ese ganso y más tarde el ganso en el mercado. La verdad, señor Ryder, porque es su única esperanza. Lo intentaré. Intentaré contárselo exactamente cómo ocurrió. Después de la detención de Horner... ¿Instigada por usted? Sí, en ese momento supe que tenía que deshacerme de la piedra antes de que la policía me examinara. Sí, tal evidencia podría habersele ocurrido al mismísimo Lestrade. Siga, Ryder. No me atreví a dejarlo en el hotel. Di vueltas durante una hora y después fui a casa de mi hermana en la calle Brickstone. La famosa señora Ockshot. Sí, eso es. Engorda aves para el mercado. Mientras iba hacia allí, todos los hombres parecían policías o detectivas, aunque hacía mucho frío. El sudor me caía por la cara. Llegué a casa de mi hermana y por mi aspecto me preguntó qué me pasaba. Le conté lo del robo en el hotel y mi preocupación porque había sido en mi planta. Entonces salí al patio trasero junto al corral a fumar y a reflexionar. Un amigo de Kilburn estuvo en la cárcel y sabía que me ayudaría a convertir la piedra en dinero. Pero, ¿cómo podía llevarle la piedra con seguridad? ¿Y si me encontraba en el rubí azul en el bolsillo? De repente se me ocurrió una idea que engañaría hasta al mejor detective que haya existido. Jim, ¿qué crees que haces? ¡Jim! 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 Ese animal no es tuyo. ¿Qué hacías con él? Me prometiste uno para Navidad. Lo escogía. Ya lo tenemos separado y le hemos puesto nombre el ganso de Jim. Es ese grande y blanco. Si no te importa, Maggie, preferiría quedarme ese que estaba tocando. Hemos engordado el tuyo especialmente. Veintiséis gansos. Dos docenas para el mercado, uno para ti y otro para nosotros. Los nuestros son un kilo y medio más grandes. Si eres muy amable, no creas que soy un desagradecido, pero prefiero el otro. Pero... Vale, pero no esperes otros favores en el futuro. Gracias, Maggie. ¿Cuál es ese que tanto te gusta? El de la raya en la cola. ¿Puedo llevármelo ya? Haz lo que quieras, pero cógelo y mátalo tú mismo. Yo no pienso hacerlo. Hice que el animal se tragara la piedra antes de que mi hermana me interrumpiera. Lo cogí y lo llevé a casa de mi amigo. Abrimos al animal y lo cortamos en trozos pequeños, pero... No encontramos la joya. Se me partió el corazón. Corrí a casa de mi hermana, pero cuando llegué a mi hermana, el corral estaba vacío. Maggie, ¿dónde están los gansos? Sabía que te arrepentirías, Jim, pero cogiste un ganso y ahora te aguantas. Me equivoqué de ganso. ¿Ah, sí? Ya te lo dije, pero querías uno de los dos que tenía la cola rayada. ¿Había dos iguales? Claro, como dos gotas de agua. Maggie, ¿a quién se los vendiste? Tengo que saberlo. Al mismo de siempre, a Breaking Ridge de Coven Garden. ¿Qué pasa, Jim? Jim, vuelve cuando te llamo. Fui a ver a Breaking Ridge varias veces. Sablé con él. Le supliqué que me dijera quién le había vendido esos gansos. Pero siempre se comportaba como esta noche. Hoy era mi última oportunidad. ¿Por qué? Porque es Nochebuena. Mañana se habrán comido todos esos gansos. Es la verdad, señor Holmes. Se lo juro. Le he dicho toda la verdad. Ahora me tacharán de ladrón y no tendré riqueza. Y habré perdido mi honor. Que Dios me ayude, señor Holmes. ¿Ryder? Sí, señor. Venga aquí. Firme esto. Y márchese. Tiene doce horas antes de que la policía vea esto. Fuera. Que Dios le bendiga. ¡Márchese! ¿Ha hecho bien? Tenemos pruebas de la inocencia de Horner y tenemos la joya de Lady Morkar. No estoy obligado a suplir las deficiencias de la policía. La Stray no tenía derecho a detener al sospechoso más evidente antes de examinar a todos los involucrados. Supongo que tiene razón. Estoy encubriendo un delito, sin duda, pero también estoy salvando un alma. Si enviamos a Ryder a la cárcel ahora, no saldrá nunca de ella. Ahora está demasiado asustado para volverse a equivocar. Además, querido amigo, son fechas para el perdón. ¿Preparado? Vamos. Es usted una idiota. No sabe qué tiene que hacer. No diga que lo siente. Hágalo bien. Por lo menos lo está intentando con ganas. Vaya a ver quién es. Gracias. Buenos días, Lady Morkar. Espero que perdone esta intromisión. Oh, señor Holmes. Me alegra que se haya dignado a venir. Llevo varios días esperándole. Tengo un segundo encargo para usted. ¿Le han robado por segunda vez? Alguien ha secuestrado a mi doncella Cusack. Desapareció anoche. ¿Estás segura de que no se ha marchado por voluntad propia? Estaba dedicada a mí totalmente. Mi regla es contratar a sirvientes absolutamente fieles. Lo lamento, pero la desaparición de su doncella es un caso que no me atrae. Señor Holmes, estoy dispuesto a olvidar sus malos modales del pasado. Mi sobrina visitó durante unos días a Sir Henry Baskerville, que fue muy efusivo alabando su trabajo. Ahora ya puede buscar mi piedra y a mi doncella. No, Lady Morkar. Señor Holmes. ¿Crees que esta piedra es suya? Mi precioso rubí azul. Su doncella ha huido con el hombre que se lo robó de la habitación. Afortunadamente lo perdió y este caballero lo encontró y me lo trajo. Seguro que querrá recompensarlo. Vamos, Watson. Nuestro trabajo ha terminado. Que tenga un buen día, Lady Morkar, y feliz Navidad a todos. Gracias, querido Holmes. Gracias. Me dejaría maltratar por ella cien veces solo para verle hacer eso otra vez. Ahora, Watson, debemos volver a la calle Baker e iniciar otra investigación. El centro de la cual volverá a ser un ave. Gracias. 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 Gracias.